¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Conexión PlayStation. Aquí tenéis delante de vuestras caras a los dos presentadores más guapos de toda la historia de YouTube. ¿Qué tal, Alba? Muy bien, Juan. Hoy tenemos un remake esperadísimo. Hoy tenemos un vídeo muy guay. Sí, vamos a hablar de Crash Team Racing Nitro Fuel, el esperadísimo remake que llega a nuestra PlayStation 4 el día 21 de junio. Por fin tenemos de vuelta a nuestro marsupial con vaquero favorito Crash Bandicoot y a personajes tan míticos como Coco, su hermana, o el malvado Neo Correa. ¡Suscríbete al canal! Pero Fuel va a venir cargado de personalización. Podremos tocar la carrocería de los coches, la pintura, los stickers, hasta las ruedas, ¿vale? Y también podremos tocar la personalización de los propios personajes, cambiando, por ejemplo, la forma de celebrar una carrera. Y además ha habido tantos juegos de Crash que seguro que alguno habéis jugado. Si no, tuvisteis la oportunidad, si la tuvisteis hace dos años con el remake de Crash Team Racing Insane Trilogy, con esos tres primeros títulos de la saga que demuestran que personalmente a mí se me daba mejor hace 20 años. Mítiquísimos, a mí también se me daba mejor. Música Hemos pensado que para amenizar la espera hasta el 21 de junio y dejar de morder las uñas, que te he visto, que es tan nervioso, vamos a hacer un repaso por los mejores juegos, o los que más nos han gustado a nosotros, de nuestro fiel compañero Crash, creado por Naughty Dog, allá por el 96. Este top está ordenado totalmente de forma aleatoria. No va por preferencia ni este juego es mejor, este juego es peor, simplemente es un top de juegos de Crash Bandicoot. Vamos allá. Crash Bandicoot 3 Warped, considerado por muchos el mejor Crash Bandicoot jamás hecho, y uno de los mejores plataformas para la consola de PlayStation 1 y de los videojuegos en general. Tenemos niveles de ensueño ambientado en distintas épocas históricas, y reunía realmente todo lo bueno que tenía el plataformeo en 3D, con peleas de bosses tan memorables como la de Dingo Dile, que por cierto es un personaje que va a aparecer en Crash Team Racing Nitrofield, con tu apura. Este juego es una auténtica joya. Crash Twin Sanity, este juego arriesgó como el que más, ya que hasta ahora Crash se había movido en el mundo del plataformeo 3D con más que otra novedad, pero en Crash Twin Sanity por primera vez tuvimos un poco de mundo abierto, ese rollo sandbox que llevó sin duda la saga a un nuevo nivel. Crash Bandicoot, el uno, el origen de todo, the beginning, el origen de la leyenda, no sé ya qué podemos decir de estos juegos, todo se ha dicho, es un auténtico hito en la historia de los videojuegos, es retante, es divertido y es un imprescindible si te consideras un jugón. Gracias, Naughty Dog, por crear ese bicho tan extrañado. El siguiente juego es Crash Bass, un juego la más divertido lleno de bombas, cajas explosivas que hizo las delicias de aquellos niños de la infancia jugando sobre todo en casa del vecino. Menos piques, ¿eh? Sí, para picarte con amigos era ese juego, eso rompía amistades y matrimonios. Un juego con toda la esencia de Crash, pero con una vuelta que sin duda merece la pelu. Crash Team Racing, uno de los mejores videojuegos de carrera de PlayStation 1, del cual esperáis con ansias el remake. Además, con razón, era divertidísimo, era muy frenético, tenía una banda sonora que todavía estaráreamos en nuestra cabeza, un modo campaña chulísimo. En definitiva, un auténtico juego. Crash Bandicoot 2, Cortex Strike Back. En la secuela del juego, Cortex volvía con más fuerza que nunca, pero Crash tenía ayuda porque teníamos en este juego también a Coco, su entrañable hermana. ¿Te acuerdas de ella, no? Me acuerdo, me acuerdo, vaya la cito tenía en la cabeza. En este juego también conocimos a personajes como Enjin, el ayudante de Cortex, Tiny Tiger, uno de esos jefes chungos. Sí, de los chungos. Del Crash, y por ejemplo, al Osito Polar, que todos ellos, por cierto, estarán también en el nuevo remake de Carreras. Crash, lucha de titanes. El rollo beat'em up llegó a la saga y para muchos fue de agradecer. Y nos enseñó también que los enemigos ya no morían de un solo golpe, tenía incluso unos niveles lineales, un poco más exóticos de lo habitual, e incluso un modo cooperativo. Como digo, ya no morían de un solo golpe los enemigos. Por primera vez en Crash Bandicoot había una barra de vida que bajar. Antes ya sabíais que era solo saltar y morir. Ahora no teníamos que conseguir mojo, que era una sustancia que nos servía para mejorar nuestras habilidades, que además, junto con muchas otras mecánicas y muchos otros power-ups, hizo de Crash, lucha de titanes, un juego que todavía recordamos. Para hacerlo más difícil aún, porque los juegos de Crash no es que fuesen nada fáciles, que parece, pero... No, no, no. Me tiraba de los pelos. Crash Nitrocar. Este juego surgió como una secuela de Crash Team Racing y esta vez un malvado emperador que venía del espacio, Velo 27, quería hacerse con el control del planeta y como en la mecánica que ya conocíamos, teníamos que ser los más rápidos para salvar a la humanidad. Como ya os habréis dado cuenta, lo mejor de este juego y del que viene a continuación, que salió también para PSP, se reúne en el nuevo Crash Team Racing. Y por último, Crash Tag Team Racing. No tenías suficiente con los cuatro juegos ya de carrera que hemos mencionado, pues tomas más carreras, más humor, más multijugador, más piques con amigos y una mecánica que introdujo muy novedosa, que fue el modo tag. ¿Qué significa esto? Dos karts se fusionaban, el de abajo se dedicaba a conducir y el de arriba a disparar. Y mucho cuidadito con lanzar TNT. La mejor mecánica para ganar, sin duda. La mejor. Hasta aquí nuestro repaso, algunos de los mejores juegos que nos ha dejado la saga de Crash junto a su pandilla, con la que nos volveremos a encontrar el próximo 21 de junio. Y ponernos en comentarios si sabéis algún que otro juego de Crash que aquí no hayamos mencionado y también cuál es vuestro favorito. Así que dadle a like, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Porque creo que he dicho la palabra temporada, ¿vale? Cabrón, pero si es que... Mira al Raúl por un momento, repite, va, la última, va. Yo le he mirado la... Es que es este, tío. Tiene una cara que dijo... ¿Qué es este? ¿Qué es este, tío? ¡Fuck! ¿Vas repetir también? ¡Fuck!